Hasta el desmayo, eh, hasta el desmayo, correte colorado porque te pones más vos Dale, 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 dale ¡Vamos, vamos! ¡Mano, mano! ¡Sin arma! ¡Dale! ¡Sin arma! ¡Cuando tú quieras! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Toma! ¡Uy, que soy muleto! ¡Toma otra! ¡Uy, no, amigo! ¡Está bien! ¡Ay, Dios mío! Disculpa, me fui a la mierda, me fui a la mierda Disculpa, me fui a la mierda